hola y bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy os saludo desde un castillo que es el castillo de cardona y para empezar lo primero que os puedo decir es que cardona se encuentra a 90 kilómetros de barcelona lo que significa que si cardona forma parte de la provincia de barcelona el castillo de cardona es un bien de interés cultural formando parte del patrimonio histórico de españa este castillo es probablemente la fortaleza más importante de cataluña y estamos hablando de un castillo medieval que se encuentra sobre una colina que domina el valle salino y el valle del cardané y lo que estamos observando ahora mismo estas pinturas representan un estilo románico y gótico un dato muy curioso respecto a este castillo es que fue construido en el año 886 y ahora os estoy enseñando lo que os estaba comentando antes el valle salino y el valle del cardané que son unas vistas preciosas durante el siglo 15 los duques de cardona fueron la familia más importante de la corona de aragón pero también tenían grandes territorios en valencia catalonia y sobre todo en aragón y efectivamente también tenían casas rurales y lamentablemente en septiembre de 1718 una buena parte de estas murallas que hoy en día podemos ver fueron destruidas fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas borbónicas de felipe sin que durante la guerra de su sección española que nos vemos en el próximo vídeo y hemos llegado a la joya de este castillo estamos hablando de la torre de la miñona esta torre es del siglo 11 tiene una altura de 24 metros y su diámetro es de más de 10 metros en su origen esta torre era la más importante de todo el castillo ya que desde aquí era un gran punto de vigilancia y también era un lugar perfecto de aislamiento ya que era muy alta y muy grande lo que os estoy enseñando ahora mismo es la vista que tiene esta torre por lo tanto podemos ver una parte del castillo abajo del todo hay una cafetería y todo lo que vemos alrededor son vistas de este castillo en el próximo. Un saludo.